Bueno, buenas tardes a todos. Nada, creo que también mis primeros recuerdos fueron venir a la Argentina Open con la credencial del niño. Mi viejo es muy amigo del niño, Ju. Ya te colabas. Y el niño me da una credencial y nada, venía con mi viejo con la revista El Torneo a pedir firmas para todos lados, a jugadores que capaz que ni conocía, era tan chiquito que había muchos que no conocía. Y nada, paseaba por todas las canchas tratando de pedir autógrafos y nada, creo que ese es uno de mis recuerdos del torneo. Y bueno, hoy poder jugarlo la verdad que es un lujo, eso es algo que imagínate, el chico paseando por todas las canchas y hoy pudiendo jugarlo, la verdad que es algo divino. Así que muy contento y muy agradecido por las oportunidades que tuve también los años anteriores. Y bueno, ojalá no te pueda robar un wildcard y lo puedas usar para otro.